Los 6 mejores perfumes de Gin Artes He quedado enamorada de Elan Fior di Talco. El aroma es simplemente excepcional, y no exagero al decir que dura más de 4 horas en mi piel. No encontré ningún aroma igual en ninguna otra fragancia de mujer. El hecho de que haya sido creado en Italia, uno de los líderes mundiales en perfumería, me dio la seguridad de que sería un excelente producto. Realmente lo recomiendo a todas las mujeres que busquen una fragancia única y duradera. Es simplemente perfecta. Este perfume es simplemente maravilloso, tiene un aroma florido y fresco que me encanta. El Gin en Provence perfume femenino es perfecto para usar en el día a día, pero también es adecuado para ocasiones especiales. Además, su duración es increíble, incluso después de muchas horas sigue oliendo como si lo acabaras de aplicar. Me encanta la presentación del envase, es elegante y sofisticada, definiendo el estilo de la marca. Definitivamente, es un perfume que vale la pena tener en tu colección. He probado el Eau Geunel Oriental Eau de Toilette en pulverizador de perfumes para mujer de 75 mililitros y me ha encantado. Es una fragancia muy femenina y sensual, con notas de vainilla, ámbar y jazmín que perduran en la piel durante horas. El diseño del frasco es elegante y sofisticado, y resulta muy cómodo y práctico de usar gracias a su pulverizador. Sin duda, recomendaría este perfume a cualquier mujer que quiera sentirse especial y seductora. El perfume Parfum Gin Artes Sultane W es simplemente maravilloso. La fragancia es intensa y sofisticada, perfecta para una noche especial. El aroma a flores y maderas combinado con un toque de vainilla crea una mezcla única y envolvente que me hace sentir femenina y elegante. Además, la duración es excelente, me dura todo el día. El diseño del frasco también es muy bonito, elegante y de calidad. Definitivamente recomendaría este perfume a todas las mujeres que buscan una fragancia distinguida y duradera. Me encanta el Parfum Gin Artes Amore Mio Passion W de 100 mililitros tiene un aroma dulce y seductor que me hace sentir muy femenina y glamour. La fragancia dura muchísimo tiempo, incluso después de una larga jornada laboral, y siempre recibo cumplidos cuando la llevo puesta. Además, el diseño de la botella es elegante y sofisticado, perfecto para mostrar en mi tocador. Sin duda, es uno de mis perfumes favoritos, y lo recomendaría a cualquier mujer que quiera sentirse segura y sexy. Me encanta el Gin Artes Amore Mio Miniature Gift Set. Tiene cinco piezas, cada una de ellas con una fragancia única y deliciosa. Me encanta cómo puedo probar diferentes aromas cada día, y sentirme fresca y lista para enfrentar el día. El tamaño de las botellas es perfecto para llevar en mi bolsa de trabajo o en un viaje corto. Además, el set es una excelente opción como regalo para cualquier amante de las fragancias. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.